Tu tienes Tu tienes una cosa que sabes que Me encantas, me encantas Tu tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas, me encantas Me gusta como bailas, como te mueves Me gusta como besas cuando te atreves Tú eres eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Tú eres eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Cuando me miras Me encantas Cuando me rezas Me encantas Si tú me abrazas Me encantas Y si te pasas Me encantas Me encantan los mexicanos Las carineñas Los estadounidenses Salvadoreñas Los estadounidenses Y los estadounidenses Caracas, Venezuela, Venezuelanas Valorianas, chilenas, uruguayas Peruanas, bolivianas, colombianas Y argentinas Y paraguayas Y hasta ahí por ahora Tú tienes una cosa Que sabes que Tú tienes una cosa Que sabes que Me encantas Me encantas Tú tienes una cosa Que sabes que Tú tienes una cosa Que sabes que Ay, me encantas Me encantas Me gusta cómo bailas Cómo te mueves Cómo besas Cuando te atreves ¿Qué es eso? Que me encanta Que me aprieta la garganta Que me sube Que me baja Que me aprieta Todo aquello que buscaba Lo que yo necesitaba Tú me encantas Tú eres eso Tú eres eso Que me encanta Que me aprieta la garganta Que me sube Que me baja Que me aprieta Que me aprieta Que me aprieta Todo aquello que buscaba Lo que yo necesitaba Tú me encantas Cuando me miras Me encantas Cuando me besas Cuando me besas Me encantas Si tú me abrazas Me encantas Y si te pasas Me encantas Cosita linda Cosita linda Me encantas Me encantas Cosa bonita Me encantas Ay, mamacita Me encantas Música